Hoy es una noche especial No sé por qué, pero Vamos a tocar un tema Que hemos estado tocando en nuestro ensayo Mucho, no, un tema nuevo Como, no sé, se siente que hay que tocarlo Este tema se llama Silver Es nuevo Tienen una premier ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!